Hola mis caliopeños, vamos con el folleto de ofertas de Lidl que va a estar vigente desde el 22 de abril hasta el 25 de jueves a domingo Vamos a empezar por la parte de alimentación En esta doble página tenemos un especial de pan Vemos a la izquierda barra de pan de 250 gramos a 35 céntimos Baguette también de 250 gramos a 35 céntimos Barra tradicional también de 250 gramos a 29 céntimos Y pan rústico de 600 gramos a 1,99 A la derecha tenemos dos packs de mini panecillos, mini rústicos 5 por 40 céntimos Y pulguitas 6 por 60 céntimos En la página siguiente tenemos panes especiales Como por ejemplo a la izquierda el panecillo con nueces de 86 gramos a 49 céntimos Panecillo con semillas, con semillas de sésamo, girasol y amapola de 80 gramos la unidad 22 céntimos Y pan de centeno con semillas, un pan grande de 750 gramos Con semillas de girasol, linaza, amapola y sésamo 99 céntimos Debajo tenemos panes integrales, a la izquierda pan para bocadillo de 125 gramos con un 30% de harina integral 19 céntimos Barra rústica de 210 gramos 49 céntimos y contiene un 70% de harina integral Y pan integral de 350 gramos 100% harina integral 1,49 En la parte de la derecha vemos especial de panes de masa madre Tenemos arriba pan de pueblo, barra de pueblo de 460 gramos 1,29 Y debajo pan de centeno con un 67% de harina de centeno 1 kilo 2,59 Vamos a la página siguiente y a la izquierda tenemos productos cárnicos Vemos todos de origen España Arriba tenemos pechuga de pollo marinada, sin gluten y sin lactosa Vienen 550 gramos y son 2,59 lo que cuesta Albóndigas de cerdo 420 gramos, 2,09 vienen 12 unidades y es sin gluten y sin lactosa Debajo solomillo de pavo de 750 gramos 3,29 Y filete de vacuno de añojo de primera 437 gramos 4,19 En la parte de la derecha tenemos productos de pescado Vemos arriba dorada limpia 500 gramos 3,99 Debajo producto congelado delicias de mar de océan sí Es producto sin lactosa, viene en 200 gramos y cuesta 1,49 Y también congelado muslitos de mar de océan sí 250 gramos, 79 céntimos Pasamos a la página siguiente y tenemos ofertones por 1 euro A la izquierda lechuga romana de origen España Pac de 2, 1 euro Pepino de almería, 2 por 1 euro También de origen España Naranja de mesa de origen España, 1 kilo, 1 euro Frambuesa de origen España, 125 gramos, 1 euro Lima, pac de 4, 1 euro En la parte de la derecha tenemos arriba queso tierno elventero en lonchas 80 gramos, 1 euro Jamón cocido extra o pechuga de pavo del pozo bienestar Sin gluten y sin lactosa, viene en 105 gramos, 1 euro Yogur duo de milbona, el pack de 3, por 1 euro Y debajo esquir con frutas de milbona Que hay 4 variedades, es 0% de materia grasa Bien, pues 2 nos van a salir por 1 euro Vamos a la página siguiente, seguimos con estas ofertas de 1 euro A la izquierda tenemos nocilla mini cookies, 1 euro El paquete nocilla sticks, el pack de 2, 1 euro Debajo filipinos de artillats, el paquete por 1 euro Digestive de avena y chocolate, el paquete 1 euro Dinosauros huevos con pepitas de chocolate, el paquete 1 euro A la derecha tenemos arriba colacao shake, que es producto sin gluten, 1 euro Milka shake, 1 euro también Debajo tenemos salsas Heinz, en distintas variedades, 1 euro Palomitas popitas, las tenemos de caramelo o dulces Cada envase, 1 euro Debajo vino tinto, denominación de origen La Mancha, de la Casa Libertario, 1 euro Cerveza tradicional Alhambra, de 1 litro, 1 euro Y ganchitos de sabor queso, el pack de 2 bolsas, por 1 euro Vamos a la página siguiente Y tenemos por 1 euro también estas ofertas de la izquierda Crema dental blanqueadora de colgate, 1 euro Compresas de Evax y Ausonia, de distintos tipos, 1 euro el paquete Debajo jabón de manos Dermo, de la marca 100, 750 mililitros, 1 euro Debajo mascarillas quirúrgicas desechables, el paquete de 10 por 1 euro Es decir, nos sale a 10 céntimos la unidad Gel de baño de Lidl 100, de medio litro, 1 euro Y lo tenemos de argán y de almendras Y gel de manos hidroalcohólico Laurendor, de 100 mililitros, 1 euro En la página de la derecha tenemos esta línea de Celular Beauty Que os voy a dejar por arriba el enlace, por si queréis pasaros Y ahí podéis ver uno a uno los productos que salen y qué tipo de línea es Debajo tenemos jazmina 3,99, rosal a 5,99 Y cítricos y olivos variados a 8,99 Pasamos a las ofertas del sábado 24 de abril Tenemos uva blanca sin semillas, 500 gramos, 1,39 Panceta de cerdo, 560 gramos, 1,99 A la derecha patatas gourmet de Snack Day Con aceite de oliva virgen extra, 150 gramos, 69 céntimos Aceitunas negras con hueso, de la marca Varesa 185 gramos de peso escurrido, 45 céntimos Natillas con galleta, el pack de 4 a 59 céntimos Y son de la marca Milbona Y pasamos a la página siguiente Donde tenemos un especial de productos que llaman Camino de Santiago De todas las zonas que se hace el Camino de Santiago Tenemos por ejemplo a la izquierda chorizo picante de la Gloria Riojana De 280 gramos a 2,99 También tenemos anchoas del Cantábrico de la marca Consorcio De 43 gramos, 1,89 Debajo patatas chips con sal de Sariegi Es producto sin gluten, 1,99 Son 150 gramos Queso de oveja y diazabal de 150 gramos De la casa Araz, 2,39 En la página de la derecha tenemos sobaos pasiegos De la marca Serafina, 325 gramos, 1,99 Quesada pasiega de la casa Joselín, 450 gramos, 3,19 Debajo cecina de león, la Berciana, 100 gramos, 2,99 Vino blanco, denominación de origen Rueda De la casa Achón, 1,59 Hojaldres de Astorga, de la casa Alonso, 700 gramos, 2,79 Vamos a la página siguiente Y tenemos a la izquierda Sidra Natural De la casa Menéndez, 1,83 Crema de orujo Rua Vieja, 70 centilitros, 10,95 Cerveza especial Estrella Galicia El pack de 20 botellines, 8,75 Debajo tenemos ternera gallega Estas hamburguesas de la marca Pradera Sin gluten y sin lactosa, 240 gramos, 2,89 A la derecha tenemos empanada de atún cocida, 730 gramos, 3,99 Cuña de queso de vaca, de la casa Palosanto, es sin gluten 350 gramos, 3,59 Queso curado y ahumado, San Simón de Acosta, de la casa Prestes, 500 gramos, 4,69 Debajo la cona al horno de Real Valle Productos sin gluten y sin lactosa, 200 gramos, 1,85 Y tarta de almendras de la marca Ancano, sin gluten y sin lactosa Vienen 570 gramos y cuesta 4,25 Pasamos a la parte de bazar A partir del jueves 22 de abril Tenemos un especial de productos para el baño A la izquierda vemos este set de cortador de barba Que cuesta 59,99 Viene con dos peines con 39 ajustes de longitud Incluye una maquinilla Gillette Fusion ProGlide Con tecnología Flexbal Un neceser y un cepillo de limpieza Debajo de Brown tenemos también esta depiladora Silkepil Smart Light que viene con una luz Es 3 en 1 de pila afeita y recorta Tiene dos velocidades Y tiene un capuchón extra Con rodillos de masaje Incluye accesorios de rasurado y recorte Vamos a la página de la derecha Y tenemos en la parte de arriba Este secador iónico de Silvercress Que cuesta 12,99 Lo tenemos en dos colores, en azul y en negro Tiene función iónica con indicación LED Dos velocidades y tres niveles de temperatura Con función de aire frío Y además viene con una boquilla concentradora Debajo cortapelo de nariz y orejas A 3,99 Tenemos también de Miomare cepillo en cinco modelos Como veis vienen algunos con cerdas redondeadas Y otro con cuerpo de metal que distribuye el calor Cada cepillo para el pelo cuesta 1,49 Debajo tenemos Necesser desplegable Con dos bolsillos interiores con cremallera Con cordón por ambos lados Y tiene un diámetro abierto de 50 centímetros Es bastante amplio cuando lo desplegamos 3,99 cada uno Hay tres modelos a elegir Y termómetro con medición rápida de 10 segundos Impermeable con función de alarma 2,99 Vamos a la página siguiente Y tenemos en la parte de la izquierda Nevadén, este cepillo dental sónico Tiene tres modos de cepillado Normal, suave y masaje Cuesta 19,99 Incluye seis cabezales Un accesorio para seda dental Un cepillo dental con una base de carga Y el cargador Y a la derecha tenemos los recambios Los cabezales en pack de 8 Que cuestan 4,99 Debajo tenemos este set de pulido dental A 9,99 Incluye un pulidor Cuatro tapas pulidoras Un espejo dental Un limpiador interdental Un limpiador de placa dental Y un limpiador de manchas A la derecha tenemos crema dental dentalux Que sale al 50% la segunda unidad La primera sale a 95 céntimos Y la segunda a 48 céntimos Y tenemos también al 50% Cremas dentales blanqueadoras Especiales de dentalux Sale la primera unidad a 1,05 Y la segunda a 53 céntimos En la parte de la derecha Tenemos estantería de ducha De hierro con revestimiento resistente a oxidación Tenemos dos modelos a elegir A 6,99 Las medidas son 25 x 55 x 23 En la parte de la derecha Tenemos este set de cestas De distintos tipos y tamaños Y cada set nos cuesta 6,99 Debajo tenemos mango de ducha Con conexión estándar de 21 milímetros A 5,99 la unidad Y viene con 5 tipos de chorro Limitador de caudal y boquillas antical Debajo cesta para la colada Con asas de soga plegable Con unas medidas de 55 cm de alto Y 35 de diámetro Y hay 3 modelos a elegir Y cortina de ducha Con 12 hojales reforzados y anillas Mide 180 cm x 200 cm Cuesta 6,99 Y hay 4 modelos a elegir En la página siguiente Tenemos albornoces Para señor y caballero 11,99 Tenemos para señora tallas De la S a la L Y para caballero de la M a la XL Tenemos varios colores para elegir En la parte de la derecha Tenemos toalla turbante de rizo De microfibra Viene con un botón para abrochar 2,99 Y lo tenemos en 4 colores a elegir Justo a la derecha de la toalla Tenemos discos desmaquilladores Y de limpieza Vienen en pack de 7 Cuesta 16,99 Son de microfibra No necesitan utilizar lociones de limpieza Se utilizan solamente con agua para desmaquillar Y son lavables hasta 95 grados Debajo toalla de mano de rizo Pack de 2 a 6,99 Miden 50 cm x 100 cm A la derecha toalla de ducha de rizo 6,99 la unidad Miden 70 x 140 Debajo toalla de ducha En este caso En vez de ser colores lisos Como tenemos en las de arriba Son de rayas Que además son hechas de materiales Sin sustancias nocivas 6,99 la unidad Y tenemos 3 colores Mide 70 x 140 Y accesorios para el pelo Tenemos diademas Cintas A 2,99 la unidad Y hay varios colores y modelos a elegir Por último finalizamos Con esta doble página con moda Para los más peques de la casa De 6 a 14 años En la parte de la izquierda Tenemos chaqueta vaquera para chico A 9,99 en dos colores Luego tenemos el mismo modelo Pero en otros colores para chica También a 9,99 Debajo también de 6 a 14 años Camiseta A 3,99 en la unidad Con la parte trasera un poco más larga Y 3 colores a elegir Para niña También tenemos estas camisetas A 3,99 Y tenemos 3 colores a elegir En la página de la derecha Tenemos para niña Este mono Que hay en dos modelos Color vaquero O vaquero a rayas A 7,99 También de 6 a 14 años Pantalón corto para chica A 6,99 Hay dos modelos Como veis uno liso Y otro de rayas Debajo pantalón corto vaquero Este es para chico De 6 a 14 años también 6,99 Y al final de esta página Tenemos pack de calcetines Tobilleros Para chico y para chica El pack de 5 sale A 2,99 Y tenemos números Del 31 al 42 Y esto ha sido todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os mando un besote enorme Y os espero en el próximo vídeo Chao